Z2 Sánchez Unidos Que ya no pueden estar aquí Y si piensas que no soy El niño de antes Es mal, soy el mismo Solo que un poco más grande Importante es mantener Viva nuestra infancia Por las noches de acurruca Y duermos con su fragancia Será una noche más En la que me despierto Una noche más En la que dejo salir lo de adentro Rap mi Dios Déjame expresarme en tu templo Repleto de hojas blancas Esperando que la llene por completo Te pido por favor Un poco de piedad Ayúdame a quitarme Esta horrible ansiedad De querer escribir Y morir en el intento La inspiración se va Dejándome en lamentos Mi brújula hace tiempo Que no apunta hacia el norte Y solo apunta la música Que es mi mayor soporte Deje de lado a gente A la cual no le importe Y con el tiempo aprendí A resistir mejor los golpes Esta canción Es para dejarnos llevar Que se alcen nuestras voces Para ya nunca callar Adri y vos Explicales un poco más Estoy seguro Que de a poco Lo entenderán Tu ausencia Me ha costado caro Y claro No están los hechos Mi voz es mi faro Si estoy deshecho Sin voz Me siento raro Y si sospecho Que solo Tengo letras Y un corazón paciente Que te espera Que hoy escribe Por la inspiración Ausente En un trozo De papel Aprendiendo A ser fuerte Descubriendo Que el silencio Sabe ser más cruel Sabe ser más cruel Sabe ser más cruel Sabe ser más cruel Cuánto hace que no escribo Cuánto hace que ya No percibo Tanto Que antes Si podía Siento ya No poder Ver pasar los días Ni hablar Ni intentar Escribir mi poesía Y me molesta Porque cuesta tanto Desahogarse Cuando Uno escribe Buscando respuestas Me acostumbré A no contar Mis problemas A llorar Con letras Mientras mi alma Se quema En el Infierno De las metas No cumplidas Y a sanarme Luego En el juego Del poeta suicida Que buscan Su libreta La salida Pero hace tiempo Solo soy Un hombre muerto Y hoy pretendo Resucitar En este Tempo lento Por si Me encuentra Dentro Los sentimientos Que dejé Atrás Por buscar Esta paz Que jamás Yo fui capaz De crear Con ellas Y en mi cielo Gris Se apagaron Las estrellas De las que un día Le escribí Y la inspiración Se fue Y tal vez Porque no Supe ver Que es mejor Arriesgarse Y ser lastimado Que dejar De sentir Y morir Desolado En esta cárcel Fría Que es llamada Maldita soledad Pero me encontré En la compañía Que es llamada Bendita amistad Y en esta melodía Escribimos consciente De que la inspiración No está Pero no es suficiente Si nos quieren callar Porque junto al S.A. Somos libres Como el viento En el momento De volar En el momento De volar En el momento Del fin De volar En el momento De volar En el momento De volar En el momento De volar